Chibol de mañana, ya hablamos del tema de Kuto Este, va a haber una carrera por ver Quien saca primero video de esa vaina, ya lo veo A Fano Recuerdos sacando No Fano Recuerdos, Aloncito Clips Fano Recuerdos saca su video Que dice, Fano opina del caso Kuto Guadalupe, luego viene Aloncito Clips y pone un título Dodo habla del Kuto, tipos de cachudos Y luego, este Y a Luca de repente acá la otra semana saca un video Para el canal, bueno chicos, vamos a Vamos a meter un podcast Le pegué de gratis a Luca, ¿está ahí la llamada? Yeah Bueno, era una carrera ahí Antes le saca de nuevo el video a Bruno Chicos, chicos Fano deseando que lo hagan cachudo ahorita Iba a ser un chiste de FIFA Iba a ser un chiste de FIFA Iba a decir, a ver a medio 86 Y le dupo, no se ve a ser un medio 91 ¿Cómo van a decir que el código ha cambiado A Fano Cachudo 23? Basta chicos Basta, basta ¿Y por eso decías que ibas a tener un psicólogo? No, pero justo ahora pasamos a hablar del Kuto, señor Porque no hemos cortado hablar del tema de Kuto Este Bueno, pero después de esta introducción Me imagino que ya habrás visto Los stickers que le han hecho Luego de esta introducción divertida Para Luego de esta introducción divertida Para no burlarnos de Kuto Guadalupe Sino reírnos de las maldades que las mujeres Hacen contra nosotros Procedemos Es una experiencia personal ¿Vas a contar algo, Bruno Val? ¿Vas a contar lo tuyo? ¿Por fin? Yo lo tengo ¿Cómo que no tienes? Yo tengo madera Por el momento estoy bien Bueno, bueno, yo también ya tengo Ya, ahora sí Yol Con respecto al tema Queremos la opinión De un psicólogo Al respecto Queremos una opinión De un psicólogo Formado El doctor Angulo No aceptó la invitación Así que te agradeceríamos Que nos digas ¿Qué te parece todo esto, no? ¿De qué? Me hicieron cachudo ¿Qué te puedo decir? No, no, bueno O sea Te lo planteo Te lo planteo De otra forma ¿Cómo estaría tu psique en este momento? Te lo planteo de otra forma Te lo planteo de otra forma A su psicólogo Eh El Kuto Guadalupe Él no tiene la culpa De que lo hayan engañado El Ampay salió todo Pero sus declaraciones Hoy fueron ¿Quién soy yo? Yo para juzgarla Es la madre de mi hijo Es la madre de mi hijo Le agradezco por todos Los buenos momentos vividos La Dijo también Que Dios se encargará De hacerla pagar Todo el mundo pensó Que se refería a su esposa Pero se refería a Magali No a su esposa Dijo que se refería a Magali Se la agarró con Magali Le dijo Dios te va a hacer pagar La maldad que has hecho Porque has hecho llorar a mi familia Le dijo Kuto A Magali A Magali A Magali Este Y dio a entender De que va a continuar Con su esposa A pesar de lo que se ha visto En Televisión Nacional ¿Podríamos decir Que el Kuto Hoy es el hombre Más deconstruido Del Perú? ¿O tienes otro término Para eso Sociólogo? Es Escúchame El Kuto Es el hombre Más humilde De este país El más humilde Y lo ha demostrado Una vez más Lo ha demostrado Una vez más Sin soberbia Desde la humildad Escúchame Hablando Eso es una clara prueba De que el Kuto Efectivamente Es el hombre Menos soberbio Del país Sin soberbia Desde la humildad Sale a hablar En referencia A la madre De sus hijos Sin atacarla Por lo que hizo El mismo Admitiendo Que los errores Son humanos Y que cualquiera Se puede equivocar Y dando una segunda oportunidad No segunda oportunidad Porque puta Sería muy pendejo Capaz no la segunda Capaz Capaz no la segunda Capaz no la segunda Es probable O sea Le va a terminar Saliendo pelo A punta de cachos Pero ese no es el punto La cosa es Que él Con respeto Siempre desde el respeto Y la humildad Da un mensaje Que es Es muy cierto Que Que nos colgamos De los momentos tristes De otras personas En la farándula Y en Perú Y nos burlamos Pero imagina Pero en el momento Que te pase a ti Te gustaría que se exhiba Ante todo el país Eso es lo más doloroso Alejandro Rojas Es por eso Es por eso Es por eso Que yo entiendo El por qué se refiere a Magali Porque Gente parasitaria Como ellos Consumen aire Que en realidad no Consumen espacio televisivo Que no es Señor se acaba de cerrar Las puertas de ATV Alejandro Todavía está Latina y América Alejandro Rojas Dice Kutobal Smith Bueno No entendí la referencia No entendí la referencia No la verdad Yo sí Pero Bueno Kuto Kuto lo que ha dado a entender Es que va a perdonar A su esposa Por lo que ha pasado Y siendo 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 completamente honesto Es una clara muestra De que El tipo No tiene ni una pizca De soberbia Porque Siendo sinceros Acá yo sé que en el chat Hay varios cachudos Empezando por ti Sí A ti te hablo Tú Que eres tremendo cachudo Y lo sabes Eso Bruno Val Tú No Yo no estaba señalando a Bruno Val Señor Yo estaba señalando a ti A ti A ti A ti Yo sé que tú eres tremendo cachudo Sí A ti te hablo Y también También a ti Escúchame También a ti También a ti Que estás sospechando Si estás sospechando Déjame adelantarte a los hechos Cachudo Y también También están También están los cachudos También están los Cállate Te pello un rato Puta madre Ya te di cámara un rato Espérate También están los cachudos También están los cachudos Asintomáticos Que son los que son cachudos Pero todavía no se enteran Bueno Considerando Considerando Todos esos cachudos Creo que La asociación de cachudos Del Perú Va a saber dar La razón A lo que voy a decir Y es que La gran mayoría de cachudos Estaría dispuesto A perdonar A la mujer que lo engañó Siempre y cuando No se haya enterado nadie Y si la mayoría No estaría dispuesto a hacerlo O muchos No estarían dispuestos a hacerlo Es porque les duele el orgullo No por otra cosa Sí La verdad es que sí Y Kuto Kuto se ha tragado su orgullo Se ha tragado Su ego de hombre Se ha tragado su ego de hombre Se ha tragado su ego de hombre No ha sido soberbio E inmediatamente salió A dar el perdón Público Eso yo no lo vi antes Eso Lo hable porque Él sale a dar la cara solo Eso no lo vi antes El tipo sale a dar la cara solo Sin O sea Básicamente diciendo Como si fuera Cristiano Yo te perdono Y ya está No soy quien para juzgarte Creo que En la conferencia Estaban hasta las cámaras De Magali Y dijo Me gustaría que no fuera así Pero qué puedo hacer Esto no es el paraíso En la tierra Pasan estas cosas Es así Y bueno Kuto dijo eso Y decidió Perdonarla Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Si Kuto fuera mi amigo Le diría Que no lo haga Definitivamente Le recomendaría Que no lo haga Pero pues yo no soy amigo De Kuto Ni tampoco soy Este Director de su vida Para poder decir Decirle qué es lo que haga O deje de hacer Si él quiere perdonar A su esposa Es netamente Decisión suya Yo no estoy aquí Para burlarme de Kuto Ni me he burlado Cuando lo hicieron cachudo Ni me voy a burlar Por lo que decía Pues que ya Cada uno decidió Ahora si fuera un amigo mío Si a Jolt Le pasara algo similar Yo le diría Jolt No lo hagas Jolt En este caso ¿Qué le recomendarías A un amigo Que ha pasado por algo similar Y que quiere continuar Con su Novia Esposa Mujer Tú dirías eso Jolt No En verdad Si lo intentas Probablemente le diría Ah eres un huevón Y luego cuando lo dan cachudo Me riría de él Ah ¿Qué clase de sociólogo es ese? Ah ¿Qué es eso? Si se le advirtió O sea No voy a poner No voy a poner enfrente de él No soy su mamá Entonces Es cierto Es cierto No voy a poner Un punto sociólogo Lo máximo que puedo hacer Es decirle No huevón No hagas un idiote Y si lo haces No tropeces con la misma piedra ¿Eso? Sí Ahí está Bueno Entiendo que igual Es fácil decirlo Pero Si es un matrimonio De tantos años Es más complicado Creo Claro Es más complicado Igual creo que sus hijos Ya están grandes Pero creo que Después de tantos años Juntos Es complicado No es tan fácil Como que acá se junten Cuatro huevones Pajeros A decir No déjala Voy a afuera Y entiendo que Entiendo que hay una historia Detrás que Que pesa Acá Nuestro amigo Elías Cisneros Deja un mensaje Importante Y dice La perdonaría Sí Pero no volvería con ella Bueno Eso es verdad Porque el perdón No implica que vayas a regresar Con esa persona Bueno También el perdón El perdón No da a entender que sí Pero el perdón Es egoísta El perdón es egoísta Uno perdona Para estar tranquilo Consigo mismo Eso también es un detalle Perdonar es de gente Inteligente ¿Qué más dice el chat por acá? Y respondió Como hijo del doctor Angulo Dice Gerson Yoratan A mí me preguntaron ¿Qué le diría un amigo? ¿No? ¿Qué le diría un paciente? ¿Qué le dirías un paciente? Sociólogo Ahora Depende O sea Bajo la presente emisiva Yo diría Imagínate huevón Que en este momento Guaua Espérate que hay un superchat Hay un superchat Acá la opinión Que no pediste dice Que la perdón No significa Que no lo va a volver A hacer Tons ¿Cuántas chances Debe darle Kuto Para no pasar de humilde a huevón? Es que yo creo que la línea Entre ser humilde Y ser bueno A ser huevón Es muy delgada Ese es el tema La línea entre la bondad La línea entre la bondad Eh Y que te agarren del horno Es muy delgada Es muy Es una línea muy fácil de cruzar Eh Pero bueno Eh Yol Te estaba Un saludo para Fuerza Kuto Se ha unido al Se ha unido Oye Se dan cuenta de que Kuto A pesar de ser un Futbolista Que es de la U Despierta el cariño De la gran mayoría O sea Yo siendo de Alianza Y habiendo perdido Una final con Kuto Le tengo cariño Firme por sus Pokémon En Fort Huancayo En mano Si nunca jugó En Fort Huancayo Huevón Nunca jugó En Huancayo ¿En qué equipo jugó? En León de Huánuco Jugó en Aurich Y jugó también En En León de Huánuco Lo confundo con Con Huancayo Cada rato Bueno Yol Haz de cuenta En este momento Haz de cuenta En este momento Que eres Jordan Peterson Huevón ¿Estás consciente Que Jordan Peterson También te diría Que eres huevón ¿No? Porque su teoría Se basa en Lo sé Carajo Lo sé Pero Imagínate Que eres Jordan Peterson Yol El futbolista Perdón El psicólogo Más famoso Del planeta Kuto Ha contratado Una terapia contigo ¿Qué le dirías? ¿Basado en la teoría De Peterson O lo que yo le diría? Si Ambas Ambas Primero con Huillol Y después con Peter No 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 Susana Pineda Dice Vuela alto Pepeca Pero no te has puesto A pensar Que lo ha hecho Por su hijo Cero por ser La madre De sus hijos Susana Pineda Dice No te has puesto A pensar Que lo ha hecho Por su hijo Y no por ser La madre Y por ser La madre De sus hijos Dice Susana Pineda Es un detalle Importante También lo habíamos Mencionado Aunque creo Que los hijos Ya están grandes Creo que ese tipo De cosas Afecta más Cuando los hijos Son chicos Y los hijos Ya están grandes Y están 18 años Para arriba Ya es distinto Pero lo más probable Es que lo ha hecho Por eso Porque él En todo momento Salió a declarar Y habló de su familia No habló tanto De su esposa Si no dijo Su familia Entonces dijo Yo voy a perdonar Por mi familia Igual no debe ser No debe ser sencillo Para él Obviamente Lo han expuesto Al ridículo No solo a él Sino también A sus hijos Eso es lo que le jode Las fijas De su esposa Y dependiendo De lo que se explaye Este Dar una respuesta Adecuada Una pregunta Para que continúe Pero si me pidiera Mi opinión Personal Más que profesional Sería Este Que no No se haga daño Si pasó una vez Puedo volver a pasar Y sus hijos Ya están grandes Si tú rasos O tus hijos Estás engañando A ti mismo Porque es Tu ímpetu De intentar volver A una relación Con alguien A la que tú quieres mucho Basado en una idea Que tú tienes de ella Porque esa idea No se va a romper tan rápido Más allá de De la infidelidad La idealización De la persona Es algo real Y puede ser Que él busque De nuevo Volver a tiempos Mejores Y intentar Reconciliarse Buscar terapia Y pensar que todo Va a ir mejor Porque hay una cosa Que la gente No toma en cuenta Que es que Cuando estás en cachudo Muchas personas No piensan primero En enojarse Sino que lo primero Que piensan Es ¿Qué hice mal? ¿Por qué puede Haber pasado? Y hay gente Que se echa la culpa Ya, ok Entiendo Entiendo tu punto Yol Ahora ¿Qué diría Jordan Peterson? Peterson te diría No seas huevón No 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 tienes No fue tu culpa A ti no te hicieron cachudo Y tienes que respetar a ti mismo Si intentas volver con esa persona Te estás haciendo daño Y le haces daño A tu autoestima Y a tu percepción Porque así no es como Se maneja un hombre Un hombre tiene que ser Este Firme Ok 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 Me gusta esa última versión Yol Más sencilla El mersito pone Fano dice No voy a burlarme del kuto Y Fano al instante Estos son los cachudos más famosos No señor Pero yo no lo hice con la intención de burlarme Lo hice con la intención de mostrarle Que hasta a los mejores les ha pasado Esa es mi forma de apoyar al kuto Porque por eso digo Si le pasó a Toti Imagínate Eh ¿Qué más chicos? ¿Qué más? Este A ver Voy a poner otra encuesta en el chat Voy a poner otra encuesta en el chat Para cerrar el tema Eh ¿Quién pasa a la final? El 62% ha votado por el Manchester City Han votado casi 3000 personas Vamos a poner otra encuesta chicos La encuesta es anónima Así que voten con la verdad Voten con la verdad Este Porque la encuesta es anónima Ya Nadie se va a burlar de su respuesta acá El voto es secreto Vamos a ponerla Si fueras el kuto ¿Qué harías? La perdono mano Espérate Siguiente respuesta Mano puto Oye ¿Qué pasa acá? O sea Se fue Se fue Mandó un audio Volvió feliz Bueno ya Tenemos chicos Tenemos ahí La nueva encuesta Para que puedan participar del stream Si fueras el kuto ¿Qué harías? Opción A La perdono mano Por los años Y opción B Me voy a disfrutar Mi plata solo Quiero dejar en claro Que la votación aquí Es secreta Así que lo que ustedes voten Bruno Valle Si quieres marcar algo ahí No hay ningún problema Nadie va a saber tu voto Yo sé cómo hacer No me interesa señor El voto es secreto No Me sorprende que haya 11% Que a la mano Ese 11% en realidad es 31% Pero la gente no se anima a votar Porque yo los has asustado Los has asustado Diciéndoles que puedes A ver El voto es secreto chicos El voto es 100% secreto No debes votar eso Ustedes pueden votar Ustedes pueden votar Con total discreción Su voto es secreto No hay problema Pedro Muñoz dice Dios perdona el pecado Pero no el escándalo Eso es un detalle importante Pedro Muñoz Porque creo que Y eso pasa mucho en los matrimonios Cuando hay un hijo de por medio Puedes hacer el esfuerzo Pero claro Cuando eso pasa Capaz te enteras tú Y se entera algún amigo Y eso es Pero otra cosa es que te pongan En un programa Te pongan en un programa Y salga pues en En todo el país Es más complicado Es una huevada No Bruno ¿Por qué le diste ¿Por qué le diste la primera opción? No chico No Dime Bueno ¿Tú crees que algún día Saldrás en Magali? Sería un triunfo para mí Sería un triunfo ¿Ya salió en Boca de Tres? ¿Los tienes en tu lista de metas? Depende Depende por qué salga Escúchame A ver ¿Cómo te gustaría salir? Como La víctima O sea Como el que es víctima De lo que han empayado O como el han empayado Yo lo tengo clarísimo Según Que Bueno A ver Un ratito Les voy a dar pie Para que digan Pero Es que Magali puede salir Por muchas cosas O sea Yo mañana digo Una estupidez Y hace un recopilatorio No, no, no Pero lo que yo te pregunto ¿Cómo te gustaría salir? Como El que El que termina El que termina sufriendo Por culpa del ampay Que se presentó O como el ampayado Es que depende Depende La La situación Sí, pero No sé Más fácil ¿Prefieres hacer cachudo O que te hagan cachudo? No, en realidad No, son preguntas Que creo que no No van a ir a caso No van a ir a caso Por dos años Por dos años con cachudo No, pero eso era Para que se autoacepte Ahora se llama Autocentación A ver, a ver Qué fene Este Bueno Hay un 12% Hay un 12% Que ha votado Por Eso te presentó Con personalidad 12% ¿Cómo se nota Que tú eres el que te ha votado? El voto es secreto Jolt El voto es secreto ¿Quieres que te diga los nombres? A ver, espérate No, no, Jolt Basta, basta No te permito No te permito El voto es secreto El voto es secreto Este Y siempre como víctima Así es Así es A la mano 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 Oye, Nick Ya vi que Kuto Tiene un hijo de 8 años Deja de espadear La esposa de caballito Debió hacer lo mismo que Kuto Bueno Bueno Hoy Magali se ha bajado Dos matrimonios En menos de un ratito ¿No? Está un fire No, espérate Que puede ser tres Magali está bien Magali este año está un fire O sea, su temporada No llega a ser como la de Haaland Pero está ¿Se bajó el Durtado? Sí ¿Se bajó el Durtado? ¿Se bajó el de Andayer? No sé si el de Andayer se lo habrá bajado No, pero va metiendo Va metiendo varias pepas este año Magali Está un fire Y Marlora también, ¿no? Marlora, Marlora No, pero Yemar No eres chibol Bueno, pero Este Yemar no Yemar no es una familia ¿Cómo decirme? En el fútbol está fuerte ¿Ah? ¿Sí? No, esa pregunta es muy fácil ¿Prefieren ser el Chese o el Kuto? Yo creo que todo el mundo preferiría ser el Chese en la Costa Verde, ¿no? Claro Creo que ¿Es el prime de Magali? Si nos ponen No, no es el prime de Magali Pero está volviendo ¿Desde que salió de la cárcel es su prime? No, no, no El prime fue previo a la cárcel El prime fue previo Desde que, o sea El época post-cárcel Este es su prime Ángelo Sandoval dice Me hueví en votar concha a su mare Señor, no se dé la Yo le digo No mienta No mienta Yo le digo Que el voto es secreto Si yo no entiendo Si yo le digo Que el voto Si yo le digo Que el voto es secreto Es secreto No se regale así Tampoco se regale así Puta, él solito No, va A ver, a ver, a ver Este ¿Quién metió a la cárcel a mi tía Magali? José Paolo Guerrero González La metió El héroe de la nación La metió presa Magali, sí En el año 2009, creo Bueno No, no, 2008 A ver, ¿qué más dicen por acá? Bueno La Asociación de Cachudos del Perú Todavía no se pronuncia Pero bueno, chicos ¿Qué podemos hacer? No vale burlarse ese tipo de cosas Porque la verdad es que De los cachos de la muerte Y del papiloma No se salva nadie en esta vida ¿Qué más? El papiloma es tu verdad No, Enres Busca El otro día estaba leyendo un informe Porque leí un meme Y decía que el 90% de la población Tenía esa vaina ¡Oh, va! El 90% No, a ver Pero No, a ver, es cierto Pero no a todos se les activa No, exacto Pero Hay gente Pasamos a la sección médica Pero es un meme, Jol No hay que explicarlo tanto ¿De qué más hablamos? No, bueno Nos quedamos con lo de Juto Estábamos acá leyendo acá a la gente Este Bueno ¿Qué les puedo decir, chicos? Mi conclusión es la misma Que les he mencionado ya varias veces Si le pasó a Si le pasó a Diego y Mario Pero sobre todo Si le pasó a Francesco Totti Creo que todos en la vida Como hombres Aspiramos a ser un Totti Pero Imagínate Ni a Totti Algunos no pueden desde nacimiento Algunos ya está O sea Todos quisiéramos ser un Totti Todos quisiéramos ser como Totti Es como que Todos niños queríamos ser Spiderman Pero no se puede Pero Si a Totti le pasó, imagínate Si a Peter Parker Mary Jane lo hacía cachudo a cada rato A Peter Parker Yo sigo creyendo en el amor Gracias a Macy Chicos Chicos Coincidimos en que el superhéroe favorito De los cachudos es Spiderman Es porque Escúchame El superhéroe favorito Tu superhéroe favorito es Spiderman Es tu superhéroe favorito Confirma teoría Se confirma la teoría Chicos Se confirmó la teoría Se confirmó la teoría Se confirmó la teoría Se confirmó la teoría Chicos Acabo de confirmar la teoría Oye Pero Oye Pero Eso se va a Spiderman es el héroe favorito De los cachudos De los pobres De los desafortunados De los que Los pobres también son cachudos Señor La gran mayoría de las veces También Una de las razones Entonces que Uno de los motivos Uno de los mayores motivos Por los que te pueden hacer cachudos Es por pobre Es verdad Es verdad Es verdad Yo sé que suena feo Yo sé que suena feo Pero es verdad Escúchame Es feo Suena Imagínate Tienes tu flacita Y la vas a recoger en bicicleta Y viene un pata con un carro Te cagó Te cagó Ustedes saben que Capaz lo dije muy brusco Pero es una gran verdad O sea Capaz Tú sabes que Tú sabes que hay una estadística Que ahorita no tengo la data exacta Pero decía que En el 75% Espérate Eh Acá dicen que Magali está fina Como el cervecero con cristal Oye verdad Para que la gente siga ganando plata Cervecero En un ratito tu pronóstico de cristal Anda pensando por favor Este Estaba por decir Tú sabes que Tenía una data ahorita Pero no me acuerdo el número exacto Pero decía que Más del 70% de los divorcios Son iniciados por mujeres Más del 70% de los divorcios Son iniciados por las mujeres Y Y el El porcentaje más alto De por qué se divorcia la gente Es por motivos económicos A ver Nunca Nunca Un hombre se va a divorciar De una mujer Porque la mujer no tenga plata Pero al revés Sí ¿Puedo decir algo? Dime Nadie es muy a gusto Mandar un mensaje Yo sé que estás viendo esto No lo hagas Dile No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Prueba hasta punto de mandar un mensaje Dilo 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 Tú deberías Tú deberías Tú deberías ser el Tiempo De otra persona De Kuto Este va a haber una carrera Por ver quién saca primero video de esa vaina Ya lo veo a Fano Recuerdos sacando No Fano Recuerdos Aloncito Clips Fano Recuerdos saca su video que dice Fano opina del caso Kuto Guadalupe Luego viene Aloncito Clips Y pone un título Dodo habla del Kuto Tipos de cachudos Y luego Este Y a Luca de repente Acá la otra semana Saca un video para el canal Bueno chicos Vamos a Vamos a vender un Le pegué de gratis a Yaluka ¿Está ahí la llamada? Yeah Bueno Bueno Va a haber una carrera ahí Antes le saca Antes le saca de nuevo el video a Bruno Chicos Y ahora en verdad ya